Celebra la vida Escapar contigo sin buscar una razón No hay amor prohibido, no hace falta dar una explicación Ayúdame a cambiar el destino que nos separó Ayúdame a cambiar el destino que nos separó Te voy a amar y hacerte sentir que cada día Yo te vuelvo a elegir porque me darás como siempre Quiero vivir la vida entera junto a ti ¡Gracias!